Hoy vamos a cocinar los huevos de Gypsy y créeme porque nunca te vas a haber comido unos huevos como estos. Ingrediente principal, huevo. Para cocer unos huevos duros perfectos tienes que poner un agua a hervir, un buen puñado de sal y mete los huevos en el agua hirviendo con cuidado de no quemarte. Espera 11 minutos y saca los huevos del agua, también teniendo cuidado de no quemarte. Hay 20.000 trucos en internet de cómo pelar huevos, rápido y fácil, pero yo encuentro que no hay nada más zen y más relajante que pelar huevos. Así que tómate tu tiempo y pela los huevos. Lo sé, hasta este momento esos son solo 7 huevos cocidos, pero atento porque todo va a cambiar. En este frasco pongo un vaso de soja, el mismo vaso de agua y otra vez este vaso de vinagre. Una cucharada de curry y una cucharada de azúcar. Toda la piel de un limón y un buen chorro de aceite de sésamo. Cierra el bote y agita. Espera una semana y lo tienes listo. Bestial. Mira qué huevos. Corta unos trocitos de cebolleta. Muy fina. Vienta. Mensaje. Diviértete cocinando siempre. Y comparte esta receta con quien te salga de los huevos. Bestial. 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 Ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal!